Estamos aquí con Alberto Padilla, periodista económico reconocido a nivel latinoamericano. Nos gustaría que hablaras para nuestro portal DineroClub.net. Alberto Padilla, por cierto, es propietario de Economía y Finanzas.net, un portal muy reconocido a nivel de economía. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Mucho gusto. ¿Cómo va? Un placer tenerte por aquí. Gracias, muy amable. Me gustaría preguntarte algo. Pero la economía del mundo está supremamente agitada desde hace creo que años ya. ¿Tú ves alguna luz, alguna mejoría? Bueno, el mundo no está hecho igual, no todo el mundo es lo mismo. Definitivamente Europa no le veo salida pronto. Yo creo que cualquiera que hubiera tenido optimismo sobre Europa, que me incluía, se nos tumbó, se nos fue por los suelos después de lo de Chipre. Lo de Chipre fue una señal clarísima de que la situación en Europa sigue tan grave como siempre. En lo personal, yo opino que en los próximos dos años Europa va a permanecer igual de deprimida como está hasta ahora. Pero esa es mi perspectiva como periodista. Yo he entrevistado economistas que piensan que Europa no va a crecer en los próximos diez años. Así es que no, esa área no vamos a contar con ella. Estados Unidos parece ser que está ya en un momento de crecimiento, no fuerte, pero sí sostenido, cosa que es buena noticia. China acaba de dar la noticia negativa de que su crecimiento se aceleró un poquito. Había crecido de 7,9% el último trimestre del año pasado a 7,7% el primer trimestre de este. ¿Cómo es Sudamérica? Sudamérica en general, yo creo que bien. Sudamérica al igual que Estados Unidos, creciendo, pero creciendo de manera moderada. Sostenida, pero moderada. Claro, Latinoamérica más que Estados Unidos, porque Latinoamérica va a estar creciendo 4, 4 o más 5%. ¿Qué país te gusta de Sudamérica en crecimiento a nivel de una economía robusta? Los mismos que todos, los mismos que todos los demás analistas, ¿no? Colombia es una de las estrellas de crecimiento en América Latina, Perú, por supuesto la que más es Panamá, Chile bastante estable, con buen crecimiento, y esos son los países que más van a estar creciendo. ¿Y Venezuela? Bueno, y México, ¿qué tal Venezuela? Vamos a esperar, espérame, espérame a lo largo, ahorita le damos duro a Venezuela si quieres. Pero México, por supuesto, México con excelentísimas perspectivas, condicionadas a que se aprueben las reformas económicas de este país. Si se aprueban las reformas económicas de México, que se tiene que hacerlo de este año, efectivamente México va a distinguirse dentro de América Latina como una economía grande, que está creciendo de una manera muy poderosa, tipo como lo venía haciendo Brasil, nada más que de manera mucho más sana, mucho más sana y mucho más sostenible. Bien, Venezuela. Venezuela vamos a meter en el mismo saco a Venezuela y a Argentina, porque nuevamente los problemas económicos se unieron. Estos dos países con situaciones económicas muy apremiantes y empegándose, y van a, tanto Venezuela como Argentina van a terminar en crisis económica bastante importante, porque no existe ni siquiera la voluntad, olvídate la capacidad, no existe ni la voluntad de los gobiernos locales, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, como el nuevo gobierno de Nicolás Maduro, no existe la voluntad de arreglar la situación, así es que van a entrar en una espiral económica, si no es que ya está. Con la diferencia de que quizás Venezuela tiene todavía el petróleo, aunque esté decadente, decadente producción de todos modos tiene, pero Argentina entrará otra vez en default de pagos como en alguna época. No, pero no importa, mira, el problema de Argentina y el problema de Venezuela no es el de los ingresos. Argentina tiene muchos ingresos también por parte de la soja, igual que Venezuela del petróleo. El problema no son los ingresos, el problema son los ayeres, es lo que gastan, es el problema. Y no van a gastar menos, ellos no pueden gastar menos. En esta circunstancia actual, si ellos empiezan a gastar menos, la población se va a levantar. Exactamente. Porque significaría quitarle beneficios ya adquiridos, ¿no? Así es. Ahora hablemos un poco de la confluencia de medios. Finalmente, todo va a terminar en que la radio, la televisión, internet y todo se va a convertir en un solo medio. Terminaremos todo por la misma vía, en el mismo lugar. Fíjate que, a ver, yo, sin ser un experto, porque aunque estoy en medios y estoy en internet, no me considero experto, yo creo que la que va a desaparecer va a ser la televisión, la televisión va a desaparecer por completo. No el aparato de televisión. El aparato de televisión se va a convertir en un monitor. Pero la manera en la que te llega la televisión, esa sí va a cambiar. La televisión como tal va a desaparecer, van a desaparecer los canales de televisión y lo único que va a ver va a ser internet. Y va a haber servicios que te ponen el internet colocado en tu televisión para que aparezca la experiencia como de televisión, que en Estados Unidos ya existe, lo que le llaman el internet TV, que es el Apple TV, pero también hay otras ofertas por el canal. A mí me parece que el radio va a sobrevivir. Yo creo que el radio tiene un nicho que no puede ser sustituido tan fácil, yo creo que el radio va a sobrevivir. De hecho, el radio no ha decrecido en lo más mínimo. ¿Y la prensa? La prensa va, los medios escritos, los medios impresos, los medios impresos tienden a desaparecer. América Latina van a tender a desaparecer también. Se van a quedar algunas cosas ahí de nicho, pero... Son muy grandes. Vaya, de nuevo, lo que va a desaparecer es el papel. Eso es lo que va a desaparecer. Todo va a ser en la tableta, etc. Yo ya mis publicaciones las leo en la tableta. Es más, de hecho yo me cancelé mi suscripción, por ejemplo. Cancelé mi suscripción al periódico local de la ciudad donde yo vivo. ¿En Atlanta? En Atlanta. Al Atlanta Journal of Constitution, porque no ofrecen la edición en tableta, nada más en papel. Yo ya papel ya me resulta incómodo. Yo si no de la tableta, todo lo descansé en la suscripción. Este es un ejemplo. ¿No te imaginas con esa sábana de papel leyendo aquí en el hotel? En el avión es imposible. Claro, uno que viaja en medio ahí, es imposible. Claro, claro. Excelente. ¿Cómo ves economía y finanzas.net? Muy bien. Yo en contenido lo veo fabuloso. Muchas gracias, muchas gracias. Pero tú eres mi amigo. Sí, además. No esperaba que fueras a decir otra cosa. Muy bien, fíjate que para los que no me conocen, pues yo vengo de 20 años de presencia en medios tradicionales, concretamente en televisión, y de pronto doy el cambio y ahora estoy básicamente en internet, aunque de manera formal en internet, y claro, me entrevistan como comentarista, etcétera, que era de televisión, pero mi presencia fundamental es en internet y francamente yo no esperaba, ni yo que me metí al internet con toda la motivación y con toda la intención, no esperaba que fuera a tener tanta presencia en internet como, vaya, no esperaba que el internet me fuera a dar tanta presencia como me lo está dando y me tiene muy, muy contento. Lo curioso es que originalmente Alberto Padilla era conocido por ser un periodista económico, pero ahora realmente es una estrella con la conferencista, entonces yo creo que ahora pueden decir que es un conferencista al que dicen que hace periodismo económico, porque realmente tiene mucho éxito. Yo hago muchas. Conferencias. Bueno, pero ¿qué te trae a Colombia? Conferencias, justamente, conferencias. Todas las veces que venía con la Colón, me invitan a dar conferencias en distintos tipos de grupos, compañías, etcétera. Estuve dando un par de conferencias en Bogotá, ahora acá en Madellín y felizmente este es un todo de las conferencias que me trae llegando por toda América Latina que me encanta. Obloso. Y además te detiene cerca de los mercados, los puedes sentir. Así es, así es. ¿Cuál es el secreto para tener tantas amistades y tanta influencia? Tú tienes, tú eres amigo de presidentes, de presidentes, de ministros, de economistas, de presidentes de bancos. ¿Cómo lo haces? Pues que son el espacio. Soy muy agradable y muy buena persona. No, bueno, tiene con el trabajo, yo creo, diría yo, tiene con el trabajo. A muchos presidentes, por poner un ejemplo y por hablar de Colombia, me considero amigo del presidente Álvaro Uribe, al cual yo lo conocía como presidente. Yo lo conocí como presidente y como presidente lo entrevisté. Pero luego me lo he estado encontrando en este asunto de las conferencias. Nos han invitado a varias conferencias juntos o al mismo tiempo. Entonces ahí es donde me ha tocado conocerlo ya como persona. Y así en este asunto de las conferencias he conocido a mucha gente, pero bueno, es el trabajo, es el trabajo y yo creo que lo digo con toda humildad y con todo orgullo, yo creo que como periodista, como persona, he sabido siempre tratar de manera justa, de manera objetiva y equilibrada a todos los que me rodean. Y los que me rodean me lo devuelven y me lo devuelven bien. Entonces tengo efectivamente por amigos a gente muy notable que me han descubierto su parte humana y que yo lo agradezco mucho. Vi que estabas con el expresidente Ernesto Sanferro también. También. Y tu cuenta de Twitter. A propósito, ¿tu cuenta de Twitter cómo es? Me la repites. Arroba Padilla News. Arroba Padilla News. Arroba Padilla News para que me sigan. Y ojalá y me sigan. Si después de esta entrevista no tengo yo al menos. ¿Qué? ¿350 dólares más? No, que sea 350. No vuelvo a una entrevista en esta semana. Y yo también cierro dinero clube. Exactamente. Sí, definitivamente no sirvió para nada. Exactamente. Listo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Me querido hablar un tiempo. Te agradezco muchísimo. Estás cansado de haber. No, está bien. Un trabajo tan duro que has tenido en Comunidad. Entonces, te agradezco, verdad. Muchos saludos al camarógrafo, director de cámaras, técnico y director escénico. Gracias. Gracias. Gracias.